El pitazo de Herrera, ya juegan en marcha, River y Argentinos, por esta primera fecha de la Copa de la Liga. Ya se han completado en su totalidad las platicas. Esperá que se viene Romero, afuera lo tuvo Maxi Romero. La posición de Colidio. Pelota larga de Herrera, esperá que se viene Borja, y Borja va, Borja va, Borja va, Borja va, Borja, 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 se tiró Borja. Penal. Con Borja Herrera, por lo menos fue el penal o se tiró. De una, penal. Penal de Galván sobre Borja. River rompe líneas con un pelotazo. Mirá, a ver si hay falta. A ver. Sí, sí, sí. No tuve dudas, eh. No tuve dudas. ¿Dónde está la falta? No hay falta. No, ahí se tira. No hay falta. Es verdad. Es verdad. Simula muy bien, eh. Fíjate, como va el jugador abajo. No hay falta. Claro, pero como el jugador va abajo, da toda la impresión que lo rosa, lo toca, y sin embargo, en ese... Lo va a ver, lo va a ver Herrera tras el llamado de Penel, no va a ser penal para River. Si lo va a ver, es porque el bar le dijo... Mirá que Rulo Taquini dijo que no fue penal, eh. Sí, sí. Nos están escuchando, ¿no? En esa iza. Hay más contacto de Borja... Levanta la pierna justo. Levanta la pierna izquierda de Borja. Hay más contacto de Borja con la pierna izquierda que de Galván. Bueno, para mí no es penal, eh. La impresión es que como levanta justo ahí la pierna. No, no, pero no hay nada. No, no, para mí no. Herrera... No hay penal. Muy bien, Penel, eh. Muy bien también, gracias. Gracias. El pelado Díaz. Y aquí tiene dos juntos. Herrera... Herrera al remate al arco de Herrera. El Ruso Rodríguez. Se abre la posibilidad para... Pero al Ruso Rodríguez le iba muy bien en Godoy Cruz. Pero... Su pareja vive acá, en Buenos Aires. Entonces, acá la tiene cerca. El centro de Vega. Llegaba Heredia. Será córner. Lo tuvo Heredia. Lo tuvo Argentinos. Las más claras fueron para el bicho, eh. Bueno, siempre ha sido un problema para River en el primer palo. Siempre. Sobre todo ante la inmovilidad de Armani en los centros. A pesar de que sea un zurdo, en este caso, lo sé que le pegar. ¿No es aconsejable poner a alguien en el primer palo? No. Pregunto, eh. Centro pasado. Llegado otra vez Heredia. Armani. Cuando conformemos finalmente la dupla técnica. Sí. Vas a poner, o vas a sugerir poner, siempre un hombre. Uno en el primer palo, uno en el segundo, uno en el medio del área. Hay que aguantar el cero. No es el ferro del igual. Pará un poquito. Fueron varios jugadores importantes. Y ahora me cuentan que la relación con Villalba estaba rota. Y con Torren no era buena. Fonseca. De memoria, jugó con Lidio. Se equivocó. Vega. Herrera. Otra vez Herrera la perdió. Lescano. Allí está Ala en el ex gimnasia. Fue apresurado Herrera, ¿no? Barco. Bien por Barco. Sale con Nacho Fernández. Otra vez Barco. El cambio de frente para Enzo Díaz. Pegale, Enzo Díaz. Enzo Díaz. El Ruso Rodríguez. Cubriendo bien el primer palo. Aliendro. Fonseca. Nacho Fernández. Borja está habilitado. Borja, Borja, Borja. Gol. Gol. De River. Yo lo grito. Bueno, un cuarto. Un cuarto. Bueno. La definición fue estupenda, ¿eh? De las compras. Sí, sí. No compró nada. No, de la actitud. Por ejemplo, Alberto Colombo. Desde Gijón. No, y además todo lo que se le fueron. Alentando al diezmado River. Sí. Pablo Díaz. Y dice que nos espera como una fadera. Al lado del baño. Como una sardina y va así. Ataca a Nacho Fernández. Lindo pase para Borja. Ahora sí, Borja. Ahora sí, Borja. Ahora sí, Borja. Borja. Gana el millonario 1 a 0. Con necesario para el pase. Nacho Fernández. Y Borja define con una calidad estupenda. Le da la chance a que le tire por arriba el pelotazo, ¿no? El pelotazo no. El sablazo, digamos. El derechazo. Esa, mira el cartel en el estadio River, ¿eh? El pitazo de Herrera en marcha. Los segundos 45 minutos. Barco. Para mí de lo mejor del primer tiempo, Barco, ¿eh? Go de 17 añitos. La apertura para Vega. La hizo para él. Se viene Vega. Sierra González Pires. Vega que va. Hasta el fondo. Vega. El centro para Heredia. Afuera. Afuera Heredia. Qué buen anticipo de Heredia, ¿eh? Qué buen anticipo ofensivo de Heredia. Todo ha sido bueno. Para que se venga el centro de Vega. El cambio de frente. Rodríguez. Falló Enzo Díaz para despejar. Mesa. Otro centro de Mesa. El remate. Sobre la línea. Paulo Díaz. Le pegó Lescano sobre la línea. Paulo Díaz. Otra oportunidad. Está teniendo la última línea defensiva de River. No estaría mal el ingreso de Montiel, ¿eh? Que es picante por la izquierda. Estaba superado, Armando. Será centro de Nacho. El centro de Nacho Fernández. Tres. Paulo Díaz. Debajo del arco. Piden córner. No se lo dan. Campo libre para Alan. Alan que cambia de frente. Verón. Verón. Falta. Y tarjeta. La primera. La primera. Lateral de Herrera. Liendro. Sacaba por allí Palacio. Alan Rodríguez. Alan Rodríguez. La perdió Alan Rodríguez. Llegó tarde. Hay tarjetas. Llegaron las tarjetas. Viste que las tenía, ¿eh? Herrera las tenía las tarjetas. Amonestado el capitán. Se viene Montiel a la cancha. Este más conocido. Santiago Montiel con la siete. Se la llevó de rebote Prieto. Verón. Ataca Verón. Verón. La apertura de Verón para Montiel. Qué bien la hizo Montiel. Montiel, Montiel. Montiel en el área. Montiel. Golazo. 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 De Argentinos. Golazo de Montiel. Golazo de Montiel. Y que lo tenía en el banco a Santiago. Un golazo de Montiel para el empate. Qué apellido, ¿no? Para marcarle un gol a River. Montiel el primo, del que nos dio la tercera. Fíjense que ni siquiera. Bueno Montiel suele. Por el festejo de Montier que mostraba el nombre Y le mostraba la camiseta a los hinchas Montier ya había tenido un problema con Benedetto Sí, amarilla para Montier Ves que se enoja Pablo Díaz También por el festejo de Montier Es un chico con un carácter especial ¿Qué dice Pablo Díaz? ¿Le viste los labios, no? ¿Se acuerda de alguien? Amarilla para Pablo Díaz Sacaba esa pelota Palacio Pablo Díaz El lujo de Pablo Díaz Qué buen quite de Moyano Prieto, Heredia Uno imagina que en la medida que River no consiga triunfos Los dardos van a apuntar al cuerpo técnico Sí, se cayó solito Alan Rodríguez Herrera que juega Aliendro que recibe Centro de Aliendro Galván Saca Palacio ¿Cuántas emociones nos quedan, Sergio Rec? No, eso Usted es el especialista Una y muy buena Una y muy buena Herrera La apertura para Heredia Heredia a las manos De Armani Esta no fue la emoción muy buena Era buena pero no fue muy buena El fútbol tiene estas cosas, ¿no? Diremos que los cambios de Guede Han sido beneficiosos para el equipo Sí Pero todo depende de los goles Y bueno, River tampoco ha hecho tanto Porque en el banco realmente tiene poco Más tanto uno El freno del zurdo La perdió más tanto uno con Santa María Barco que quería Aliendro para pegarle Aliendro Afuera Saque de meta Saque desde el arco para el ruso Rodríguez En los debuts de chicos tan jóvenes Hay dos posturas La perdió otra vez Aliendro No fue un buen partido de Aliendro Rodríguez Alan Falta sobre Alan Rodríguez La saca Pablo Díaz El pitazo de Herrera El final A ver la gente La chica de 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 la